Para los mexicanos de allá, no se diga, por el odio, la xenofobia, etcétera, y para los mexicanos de acá. Podría ser razonable, algunos así lo consideran, el decir, bueno, en primer lugar llega a platicar por las buenas, a ver hasta dónde se llega, ya si no, entonces te vas con una posición más dura. Muchos piensan eso, pero otros dicen, no, si ya sabes cómo es Trump, si ya no hay duda al respecto, tienes que llegar con una negociación dura, ya con tus cartas sobre la mesa de lo que puedes hacer tú, asumiendo tus propios costos, pero decir, si no se arregla esto bien, nosotros nos vamos con esto otro, y cada quien que recoja sus tibiches y demás, a ver a cómo nos toca, porque si no se pierde una oportunidad y un momentum, dicen ellos. Es decir, si tú llegas primero a negociar amigablemente, cuando la probabilidad de que eso funcione es muy baja, entonces te va a ganar tiempo, te va a debilitar, vas a perder la oportunidad. Entonces muchos dicen, no, ya tendría que llegar con cartas duras, con una posición dura a confrontar a un personaje como este. Bueno, eso dicen algunos, eso opinan. El propio Trump, así lo aconseja en su libro este que ha sido muy citado, sobre cómo negociar, dice, si tú llegas débil, ya, ya, ya te agarraron, tu interlocutor, ¿no? Ya no vas a tener mucha margen para después. Él mismo lo está aconsejando y sugiriendo. Bueno, no lo sé, pero sí sería muy importante en todo caso que el gobierno tuviera, no lo sabemos, un plan B. Es decir, si en los pacos semanas o cuando se sienten por primera vez a negociar, ya ven que no va a ser por ahí, que la relación personal no va a bastar, que la vía del diálogo y la amistad o, digamos, la tolerancia no va a funcionar, yo espero que el gobierno tenga un plan B, porque si está confiando en lo que ellos nos dicen, de que allá las fuerzas en Estados Unidos lo van a parar, bueno, pues quién sabe, ojalá lo paren. Pero si no, ¿qué pasa? Si de él se puede pasar por encima las instituciones como lo ha hecho, si él mantiene su posición dura, le pese a quien le pese, tenemos que tener un plan B de negociación dura. Yo no sé si lo tenemos o están tan confiados en que alguien va a parar a Trump allá, o varios, que no tengan un plan de negociación dura. No lo sabemos. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hoy criticó la postura, dijo, sumisa y silenciosa del gobierno de Enrique Peña Nieto ante las amenazas del presidente electo Donald Trump y las cancelaciones de inversiones en México que ya han causado problemas. Yo creo que esa es la imagen que prevalece, Pepe, de que esta postura de amistad y de diálogo en realidad es de debilidad. Con un personaje como Trump, con otros políticos sería la cosa distinta. Más civilizados, más... Sí, con Hillary probablemente hubiera podido... Hubiera sido muy dura la relación también. Pero creo que se podría entrar en un plano de negociación y de diálogo. Con Trump dicen, no, no va a funcionar, ya lo sabemos. Y creo que la mayor parte de la gente está percibiendo esta posición del gobierno, por lo menos inicial, como debilidad. No como algo racional, no como algo recomendable en términos de diálogo, no como algo civilizado, sino como debilidad y hasta temor. Como que el gobierno mexicano le tiene miedo a Trump.